Quiero compartir con usted hoy una de las reflexiones más importantes sobre las cuales se puede meditar a través de un medio de comunicación como este, para que podamos encontrar una mejor manera de vivir, para que podamos colocar calidad a muchos de los actos y momentos de nuestra existencia, partiendo de la premisa que hay una gran cantidad de circunstancias que afectan de una manera preocupante la vida de las personas hoy en día. Hay una gran cantidad de estresores, hay una gran cantidad de circunstancias y de situaciones que afectan la manera de vivir de las personas y es precisamente este tema, el estrés, un motivo de reflexión especial para que todos podamos hallar soluciones reales y efectivas, para que podamos mejorar todas las situaciones a través de las cuales implementamos una calidad de vida que sea extraordinaria, que corresponda a los más caros anhelos y propósitos de nuestro corazón y también al sentido de misión y destino que todos tenemos en esta vida. Mis queridos amigos, la complejidad de la vida moderna, la ansiedad, la tensión, la angustia y el estrés son carencias a través de las cuales el hombre ve de una manera muy preocupante menguada su felicidad. Y precisamente es la inconsciencia sobre todos estos estados que afectan nuestro sistema de vida lo que hace que mucha gente viva de una manera inconsecuente, intrascendente y esclava de una gran cantidad de estados de inadecuación. Yo estoy absolutamente convencido de que a pesar de las presiones que existan en nuestro mundo, es necesario que aprendamos una gran cantidad de elementos y de fundamentos, de principios a través de los cuales usted y yo podemos expresar, encontrar el sentido de nuestra existencia. Porque en esta época polmodernista, sin lugar a duda, tenemos una gran cantidad de circunstancias que han mejorado materialmente nuestra manera de vivir. Tenemos una gran cantidad de comodidades que nos han puesto aparentemente en mejores circunstancias en la vida, claro, con relación a lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos. Pero de una manera irónica, aunque el mundo, la ciencia, la medicina, la tecnología, la informática ha mejorado la calidad de la existencia de los seres humanos, una de las cosas que sí nos tiene que preocupar intensamente es que irónicamente se ha desmejorado la calidad de vida de la gente porque vivimos bajo una gran cantidad de estado de depresión sobre los cuales quisiera invitarles a reflexionar en esta oportunidad. Mis queridos amigos, existen técnicas contemporáneas para el control del estrés. Porque el estrés es el asesino silencioso de nuestro tiempo. El estrés mata más gente que la guerra, la peste y el hambre, solo que antes de morir las personas pierden el prestigio, la fortuna y la familia y bajan al sepulcro sin saber de qué murieron. Le expresaba que hay una gran cantidad de técnicas como son el yoga, los biorritmos, la hipnosis, la astrología, las religiones orientales, la meditación trascendental y muchas otras filosofías y tendencias ideológicas a través de las cuales el hombre pretende y ha luchado para mejorar su calidad de vida. No podemos desconocer que cada una de estas tendencias, cada una de estas ideologías en mayor o menor grado prestan un servicio inmensamente grande, trascendental y significativo a la humanidad. Lo que la religión ha hecho hoy por el hombre del siglo XX y especialmente en este nuevo siglo que es el siglo de la espiritualidad, el siglo de las luces, será algo que para nosotros muy difícilmente podremos cuantificar, cualificar. Pero el objetivo fundamental de esta reflexión en esta oportunidad es que usted pueda descubrir las circunstancias y actitudes de su vida que producen el estrés para llegar a controlarlas y o capitalizarlas. Porque dos cosas son importantes a través de esta premisa. O controlamos los diferentes niveles de estrés y los capitalizamos para que de esa manera aquellas circunstancias que aparentemente pueden causar efectos negativos en nuestra vida puedan a partir de los mismos y de una buena conducción y canalización generar unos espacios serios y serenos de reflexión que nos permitan mejorar nuestro entorno, pero fundamentalmente nuestra manera de vivir. O definitivamente nos haremos esclavos de esa pasión, de esa opresión tan impresionante de la cual expresaba son víctimas muchísimos seres humanos hoy en día. Otro de los propósitos importantes, uno de los objetivos trascendentales de esta reflexión es ayudar a obtener victorias duraderas sobre problemas y sobre los hábitos destructivos a fin de resolverlos en sus mismas fuentes. Es increíble. Usted puede sentir que existe un contrasentido, que existe algo que puede ser aparentemente incomprensible. Ayudar a obtener victorias sobre estos problemas que afectan nuestra vana manera de vivir con alguna frecuencia. Sí, mis queridos amigos, detrás de cada derrota podemos nosotros encontrar la mejor oportunidad de nuestra vida. Aparentemente esas derrotas, esas circunstancias difíciles pueden destruir no solamente nuestro sistema de creencias, sino para mucha gente puede llegar a destruir esos sueños, puede llegar a destruir sus propósitos, puede llegar a entorpecer muchas de las situaciones que forman parte de los anhelos de su existencia. Pero cuando capitalizamos, cuando con extraordinaria madurez mental logramos concientizarnos de las circunstancias que afectan nuestra manera de vivir, entonces canalizaremos estas mismas circunstancias para nuestro propio beneficio. Y por eso entonces sí es posible obtener victorias sobre nuestros problemas y sobre los hábitos destructivos que afectan estas fuentes que generalmente forman parte de una práctica diaria y de un estilo de vida, de una manera de vivir que muchas personas logran adoptar a lo largo de su existencia. Por esa razón, usted tiene que preguntarse en esta oportunidad qué es el estrés. Es importante que tengamos una concepción perfectamente clara sobre lo que esto verdaderamente significa para que a partir de este conocimiento podamos mejorar todas esas situaciones que han afectado nuestro sistema de vida. Para que a partir del conocimiento de este concepto que hoy afecta la vida de absolutamente todos los seres humanos, podamos mejorar los diferentes actos de nuestra existencia, el entorno de nuestra vida y en definitiva, mis queridos amigos, poder lograr la autorrealización de nuestra existencia y la de los seres que nosotros amamos. Pero es importante que una vez usted haya conocido lo que verdaderamente significa estrés, pueda descubrir cuál es la causa que ha generado ese tipo de emoción o de sentimiento del cual seguramente usted es víctima en esta hora. Y es importante también e inmensamente necesario que usted pueda determinar cuál es la causa que ha generado esta circunstancia, que ha generado esta situación. Cuál ha sido, pregúntese en esta hora, la mayor causa de estrés en las últimas 24 horas. Porque es importante que nosotros tengamos una concepción perfectamente clara de que hay situaciones que aparentemente pueden ser positivas para nuestra vida y de hecho lo son. Como por ejemplo la expectativa de uno ir al altar, el matrimonio, la venida de un hijo. Todas estas situaciones figuran, se generalizan para bien en nuestra existencia, pero producen determinados estados de estrés. ¿Qué otra cosa debe preguntarse usted en esta hora? ¿Cómo puedo controlar el estrés? Porque definitivamente es importante que después de haber determinado lo que genera ese estado de inadecuación, después de haber determinado lo que produce el estrés en nuestro sistema de vida, es necesario que hagamos un análisis profundo, sincero y real, objetivo y honesto sobre la forma como podemos controlar eso que está afectando nuestra existencia. Pregúntese también en esta hora, ¿cómo puedo vivir sin que el estrés me haga daño? Porque una de las cosas importantes a través de las cuales se materializa la madurez de los seres humanos de una manera frecuente, es teniendo la capacidad de aprender a vivir con la tensión. Mis queridos amigos, Jesucristo, el gran líder de nuestra historia, nos enseñó que las dificultades y los problemas siempre estarán en medio de nosotros. Una de las cosas importantes bajo esta premisa es tener la capacidad de entender que en medio de esos estados de dificultad, en medio de esas situaciones que pueden generar algún desequilibrio para su vida, usted tiene que aprender a conservar la paz, la alegría, el gozo, el equilibrio emocional a través del cual su vida se puede desenvolver de una manera natural, consecuente y real a pesar de estas circunstancias, a pesar de estos sistemas estresores de los cuales somos víctimas hoy en día todos los seres humanos. Pero pregúntese también en esta hora, ¿cómo puedo saber si estoy bajo estrés? Existen algunas situaciones que son objeto de un diagnóstico personal que sin subestimar ni demeritar la ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra o de un consejero espiritual, seguramente ellos le orientarán a usted sobre lo que generalmente se ha manifestado y ha determinado su nivel de estrés. Pero tal vez, sin lugar a duda, quien más honestamente, quien más realmente, quien más efectivamente podrá desarrollar ese proceso de saber qué es lo que ocasiona el estrés es usted mismo, porque no debe olvidar que usted es el único dueño y responsable de su propia vida. Así como las enfermedades físicas que afectan nuestro cuerpo, solamente nosotros mismos podemos saber dónde nos duele. De esa misma forma, emocional e interiormente, incluso espiritualmente, usted es el único que realmente puede determinar de una manera precisa lo que realmente se está permitiendo sentir en su cuerpo interior, físico e interior, como una verdadera limitación. ¡Gracias!